Señor Nicolás Carrillo, que viene a desayunar con nosotros, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Muy bien, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno. Varios temas para charlar. Vamos a recordar, porque no todos tienen por qué saberlo, ¿qué es la CETEP? ¿Cómo se estructura acá en Tandil? ¿Qué es lo que hace? Bien, muy bien. La CETEP es un sindicato con una nueva forma que intenta representar a aquellos que no tienen un trabajo asalariado, un trabajo formal, un trabajo en blanco. Este es un problema que lo discute Argentina y todos los países del mundo. la incorporación tecnológica en el trabajo, la deslocalización de fábricas, ha hecho que un montón de trabajadores vivan en los márgenes de lo que conocemos como trabajo asalariado. Para no irme muy lejos, a Argentina estimamos que hay 5 millones de personas que trabajan en changas, en trabajos informales. ¿Qué cantidad de personas? 5 millones. 5 millones. Argentina tiene una población activa, económica, de 20 millones de trabajadores y hay 11 millones que tienen trabajo registrado entre el empleo privado y el empleo estatal. Correcto. El resto se dedica a trabajadores cuentapropistas, trabajadores cooperativistas y lo que llamamos economía popular es quienes se inventan un trabajo. No es quienes trabajan en la informalidad laboral, porque ahí lo que habría sería un tema de la policía laboral del Ministerio de Trabajo de incumplimiento de las leyes. Estamos hablando de gente que no tiene una contraparte que la contrate para trabajar. Y en Tandil estimamos que son entre 5.000 y 7.000 personas, por los datos de ANSES, que son quienes reciben la Asignación Universal por Hijo y quienes tienen también algún nivel de asistencia del Estado Municipal. ¿En Tandil reitera el número? Nosotros estimamos entre 5.000 y 7.000, basados en que Tandil tiene una población activa de 50.000 personas y el 10% está fuera de lo que es el mercado laboral tradicional. Correcto. ¿Actividades concretas que realizan estos trabajadores? Las más conocidas, las más emblemáticas, recolección de cartones, cooperativistas, cuidacoches, parqueros, quienes cuidan niños y ancianos, quienes se dedican a alguna changa eventual de albañilería, de plomería, de cortar pasto, bueno, todas esas son las actividades informales. Bien, ahora en este sentido ustedes de alguna manera los organizan justamente para el trabajo, ¿no? Exactamente, nosotros creemos que una sociedad que tenga alguna armonía tiene que tener que todos los sectores tengan algún nivel de representación, los trabajadores tienen los sindicatos, los profesionales, los colegios de profesionales, los empresarios tienen sus cámaras y nos parece una contradicción que quienes más dificultades tengan, los más humildes no tengan alguna interlocución colectiva para poder mejorar su situación, ¿no? Correcto. Entonces, los sectores más pobres son quienes menos posibilidad tienen de negociar su situación con el Estado o con quien sea, entonces nos parece necesario y urgente traducir lo que hoy es la política social, que es una política desde que empezó la democracia, desde el 83, de planes sociales a una política de trabajo, eso es lo que venimos planteando, porque lo que está pasando es que hay una contracción de la oferta de empleo, digamos, el mercado privado no tracciona y no podemos seguir con una política de planes, creemos que hay que pasar a una política de trabajo y que ese trabajo se necesita porque en el barrio hay que hacer veredas, hay que poner árboles, hay que limpiar los espacios públicos, hay que mejorar las escuelas, los clubes, hay muchas cosas para hacer y eso es lo que estamos tratando de vincular. Y aquí en el caso concreto de Tandil ustedes tienen varias experiencias en marcha. Sí, eso es bueno porque no estamos hablando de cosas que queremos hacer, sino de cosas que ya estamos haciendo. Una experiencia inédita en Movediza, se abrió una roticería cooperativa, digamos. Finalmente las madres del barrio, las mujeres tienen, digamos, como oficio la alimentación, la producción de alimentos. Podemos desarrollar eso y trabajan muchas mujeres. También una cooperativa textil que es más conocida, que se ha elaborado más de 20.000 bolsas para el municipio que las distribuyen todos los meses cuando distribuyen los alimentos. Cuadrillas de trabajo que ayudan en el barrio con la reparación de viviendas vulnerables. Hemos podido hacer muchas habitaciones y muchos baños para ampliar viviendas. ¿Y esto cómo lo estructuran? Es decir, ¿ustedes reciben o cada una de estas personas recibe un subsidio, recibe un plan? ¿Cuál es la forma de retribución económica? Porque acá sí, digamos, tienen, por lo que reciben, tienen que desarrollar alguna actividad. Exactamente. En el 2016, en el marco de estos planteos de generar trabajo, se votó por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados. El único diputado que se opuso fue el diputado del Medo de Salta. La ley de emergencia social que permite que estos trabajadores perciban un salario social complementario, se llama, que es la mitad del salario mínimo. En este momento es 6.000 pesos y además las tareas que hacen le permiten naturalmente incrementar ese ingreso. O sea que a medida que más trabajan pueden ingresar. ¿Cuántas, por ejemplo? No sé si está estipulada una cantidad de horas semanales, mensuales. ¿Cómo se organiza eso? El mínimo de trabajo, nosotros tratamos de ser muy rigurosos en esto de no seguir profundizando las enfermedades sociales. ¿A qué le llamamos enfermedades? A que alguien cobre para quedarse en la casa, para no trabajar, para no hacer una contraprestación. tratamos, hacemos el máximo esfuerzo de las organizaciones sociales para que eso se cumpla, que se trabaje y que se le devuelva a la comunidad el ingreso que se está persiguiendo, digamos. El mínimo de horas que se trabaja es 18 horas por semana, digamos, por ese ingreso. En diferentes tareas. Muchas son productivas y otras no son productivas pero son comunitarias como trabajar en un merendero, darle la leche a los pibes, hacer una escuela deportiva. Es un trabajo, claramente, pero es un trabajo de interés social, de ayuda al barrio, de ayuda a los chicos. Bien. Bien. Y aquí en Tantil ustedes también han trabajado, si no me equivoco, a través de distintas cooperativas en, bueno, en la zona de Langueyú también, ¿no? Sí, bueno, veníamos con un convenio de dos años que la verdad que fue bueno porque el arroyo, bueno, venía de años de desidia, de abandono, de problemas ambientales y problemas hídricos, digamos, de inundaciones. Se cumplieron los dos años, teníamos mucha incertidumbre porque, bueno, no sé si vieron el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, pero hay un ajuste muy fuerte para pago de deuda que supera el presupuesto de educación, digamos. No me quiero ir en número, pero el presupuesto de educación es 200 mil millones de pesos que es 100 veces el presupuesto de Tantil, digamos. Bueno, el presupuesto de deuda de este año, del año que viene, perdón, va a superar ese monto. Entonces, naturalmente había incertidumbre sobre la continuidad de estos programas sociales y de trabajo, pero bueno, la verdad que el trabajo se hizo muy bien, digamos, eso es innegable, digamos, el arroyo cambió y cambió mucho para mejor. Y no solo se continúa el trabajo por un año más, sino que además nos incrementaron la partida de trabajo, digamos, nos incorporaron 3.000 metros más de limpieza en la zona sur de la ciudad, digamos, lo que es el Ramarache, el arroyo de San Gabriel, que es un arroyo que va paralelo a la avenida Don Bosco, y el arroyo de la cascada, digamos, que son lugares muy lindos, muy para disfrutar y está bueno también que se empiece a cuidar y que se empiece a limpiar. Buenísimo. Nicolás, Ramarache, efectivamente, mencionabas esta alternativa que ya están trabajando o empiezan ahora. No, empezamos el día viernes y la verdad que estuvo muy bueno porque hubo mucha recepción de los vecinos. Al primer día se acercaron como 7 vecinos a ayudarnos, a ver qué precisábamos, a ver en qué se podía ayudar. Uno se ofreció para aforestar la zona, para poner árboles, así que hubo buena receptividad porque en una zona hay dos manzanas entre la calle Full y la calle Larrea que están muy abandonadas, que son terrenos privados, pero pasa el arroyo por ahí, ¿no? Entonces, como no se puede construir, queda como en un gris, ¿no? En un limbo. No, queda en un limbo, no se puede construir, pero a la vez pasa el arroyo, entonces el sector privado a veces no se cargó de esos lugares. Y genera problemas para el barrio porque hay basurales, hay, digamos, generalmente cuando hay actos delictivos se arrojan ahí los restos o documentación o un montón de cosas, entonces está bueno incorporarlo a la ciudad. Aparte es un cauce agua que viene de las sierras y está muy cristalino, está muy bueno para disfrutarlo. Y también no tiene una cultura de arroyos porque, bueno, hace décadas que está entubado, entonces la gente no tiene la costumbre de disfrutarlo y la idea es poder incorporarlo y que se acerquen. O sea que podríamos llegar a decir que cuando esté terminado el trabajo podría ser un paseo de esas dos cuadritas ahí entre la red y el pulgo. Sí, absolutamente, es una zona hermosa. Sí, precioso. Hoy tiene unos pastizales que superan el metro y medio. Que ya empezaron a cortarlo, ¿los cortaron ustedes? O vi, pasé ayer y vi que ya había... Sí, 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 nosotros empezamos el viernes, ayer se hizo como una presentación, que está bueno hacerlo porque a veces la gente, los vecinos ven muchas personas y se preocupan, le da miedo por si pasó algo. Hasta la policía se acercó ayer pensando que estábamos usurpando el predio, estábamos haciendo un acto con el diácono y la policía estaba preocupada, no, pero estamos en un acto de limpieza. ¿Cuánta gente aproximadamente estará trabajando por allí, por el arroz? Esa es otra buena noticia que, bueno, en este momento de deterioro, además pudimos incorporar 10 personas nuevas, así que va a haber dos cuadrillas de 15 personas trabajando simultáneamente en Ramalache, en Anguillú, en San Gabriel. Bien. ¿Cuántos son en total los que trabajan en la CETEP Tandil? Nosotros tenemos un cálculo del núcleo, digamos, que más avanzado está. Nosotros tenemos un objetivo que es que el 70% esté en actividades productivas, digamos, ¿no? Que eso es muy dificultoso porque no tenemos posibilidades ni de comprar herramientas, ni de capitalizarnos, ni de armar talleres, y no hay todavía un reconocimiento del Estado de esto, de que hay que pasar a la etapa productiva, porque la ley del menor esfuerzo implica, bueno, hay pobreza y hambre, bueno, tomar una ayuda social, tomar un plan, te pago un alquiler, pero todavía no hemos entrado en una sintonía fina del trabajo para nada, estamos muy lejos de eso, lamentablemente. Así que con mucho esfuerzo hoy estimamos que 90 personas están trabajando entre la textil, la cooperativa gastronómica, la cooperativa que repara mobiliario escolar, un invernáculo que tenemos en la ciudad de Vela que está produciendo, es un vivero forestal que está bueno porque no hay otras experiencias sociales así, Tandil necesita de mucho arbolado y estaría bien que se pueda producir en Tandil esas plantas. Así que estimamos cerca de 90 personas y después otras 400 que hoy están en esa transición, estamos pensando cómo pasarlo a una etapa productiva más genuina. ¿Pero todos hacen algo o hay gente que, digamos, cobra sin hacer nada? Es un problema después de tantos años pasar de... Cambiar la cultura. Sí, es un problema, eso es innegable, no podemos negar eso, pero el porcentaje menor es quien no quiere aceptar estas reglas, digamos, pero bueno, lo entendemos como un proceso. ¿Y puede estar dentro de la CETEP igual? Quienes no trabajan, la verdad que genera un montón de problemas dentro de los grupos, digamos, porque esto es un trabajo colectivo, es un trabajo de interés social, es un trabajo para ayudar a la comunidad, y quien no quiera hacerlo, la verdad que nos genera dificultades y tenemos que buscar a otro que quiera hacerlo, digamos. No se puede... Digamos, estamos muy en contra de esto, de que se perciba ayuda social sin un trabajo, sin una contraprestación. Correcto. Nicolás Carrillo, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Seguimos charlando en el próximo bloque, ya que está, hablaremos un poquito de política también y de algunas otras situaciones. Exacto. Justamente también iba a preguntarle un poco cómo ensarta lo que es la CETEP aquí en la ciudad de Tandil con lo que ocurre a nivel nacional, cómo se inserta. Nos hablamos con Nicolás Carrillo en el próximo bloque. Muy bien, nueve de la mañana, cinco minutos. Continuamos con Nicolás Carrillo. Bueno, en este caso vamos a conversar un poquito de la cuestión política, un poco de la realidad aquí de la ciudad de Tandil, y cómo está insertada la CETEP y en lo personal, Carrillo. Bueno, primero decir que la CETEP es una organización gremial. Nosotros lo que es lo político lo abordamos desde el movimiento Evita, centralmente que es nuestra organización política. Muy preocupados por todo lo que está pasando, que afecta ya transversalmente a quienes menos tienen, porque aunque parezca un cliché o algo que hemos leído en los diarios, hasta en Tandil está pasando, en Movediza, en Tunitas, en Maggiore, en Villa Irre, que pasamos de la precariedad laboral, de que cayó la changa a que falta la comida, y que hay una precariedad alimentaria. La gente come arroz y fideos todos los días, que es la que persigue el Estado de algún movimiento popular. Hay un problema con la alimentación grande, en función de ese deterioro que también lo sufren. Digamos, hasta los sectores que uno entiende que son emblemáticos de este modelo. Quienes tienen cabañas, están sufriendo esto porque aumentan los costos y baja el consumo. Quienes tienen cervecería, la inversión de Globo no se desarrolló. O sea que es un problema transversal que afecta a todo el mundo. Y no es de sorprenderse, porque hoy las tasas de interés, quien va a sacar un crédito tiene que pagar 100%. Nadie va a invertirse y poniéndole plata en el banco va a ganar mucho dinero. Entonces, en función de eso, creemos que hay que generar una alternativa en todo el país. El movimiento Vita a nivel nacional, en principio, está articulando con Felipe Solá, pero cree que hay que armar un frente sin exclusiones para... Perdón, Felipe Solá, igual ahora Cristina, parece. En principio, creemos que hay que hacer un frente sin exclusiones. También se está hablando con Massa, digamos, para que esto suceda. Sin excluir a Cristina. Sin excluir a Cristina y sin excluir a Massa, digamos. De hecho, hubo noticias últimamente en el Consejo de la Magistratura que hay una articulación fuerte entre Massa y Cristina. Y nuestro adversario hoy es el presidente, digamos, centralmente, porque es quien está generando esta deuda impagable para el país y este deterioro social que la verdad que es muy profundo. Así como pasó al revés cuando ganó Macri, ¿nuevamente no los vuelve a unir el amor sino el espanto? En este caso al revés, ¿no es cierto? Pareciera que sí, pero creo que nos tiene que unir la positiva y las propuestas alternativas que las estamos llevando a cabo como estos ejemplos que demostramos ayer en Tandil. Digamos, nos une el trabajo concreto, no es que somos charlatanes de café, estamos haciendo cosas cotidianamente. Y lo que nos tiene que unir es el trabajo, digo, no el trabajo de lo que hagamos nosotros, sino la generación de trabajo y de empleo que es lo que plantea Felipe Solá. Y me parece que ha cambiado un frente muy amplio para recuperar el destino del país porque así no hay futuro, digamos, se deben 150.000 millones de dólares y el déficit comercial y de cuenta corriente que se estima para el año que viene es de 50.000, es muy difícil reconstruir ese país, ¿no? Entonces hay que hacer una gran convocatoria de empresarios, sectores agropecuarios, que en el interior el peronismo lamentablemente se alejó mucho desde la 125 hasta movimientos sociales, hasta sectores de la iglesia y demás, para ver cómo recuperamos todo el daño social que se ha generado. Y en Tandil esto tiene sus implicancias también. Yo creo profundamente que hay que hacer un corte generacional en el peronismo. Está por un lado el espacio de Rogelio, de Unidad Seana, que viene trabajando mucho y muy bien, con mucha voluntad de disputar las elecciones, pero también hay otros espacios. Yo vengo también trabajando mucho y hablando de Facundo Llano, que también es un dirigente joven, que viene trabajando muy bien en el Consejo con muchos temas y me parece que hay que usar la herramienta de las PASO, porque es la herramienta más democrática que tenemos hoy para que el peronismo dirima sus intenciones, sus ideas, sus posibilidades, convocando a todo el mundo para poder ganar más volumen en una ciudad donde el intendente, si bien es del partido gobernante que se está viniendo abajo, se está derrumbando la imagen de Macri, sigue teniendo muchas fortalezas. Entonces nos parece que hay que tener una convocatoria muy amplia y naturalmente vamos a acompañar. Históricamente, después de alguna interna o de unas PASO, como sería en este caso, bueno, quedan heridos. Sí, seguramente. ¿Por qué no encuentran más de una oportunidad? Ha pasado y pasó mucho en el peronismo y es parte de la historia lamentable que tenemos, pero me parece que ahora nos debemos a la población, que la verdad que está sufriendo porque cierra el comercio, porque se despide gente, porque cerró Metalúrgica, porque cerró Río Paraná, y todas esas cosas nos unen para construir, nos tienen que obligar a construir una alternativa, que no es una alternativa desde el verso, sino desde cosas concretas. Creo que la población hoy quiere cosas concretas y yo creo que en eso estamos tratando de ayudar y mucho. No pretendemos que el vecino del barrio, la vecina se precarice su vida, sino que, a ver, somos muy opositores al gobierno, pero tratamos de ayudar a la gente todo lo posible para que la situación social no sea peor. Por eso tenemos un diálogo con el gobierno nacional y provincial para estar donde tenemos que estar, para dar una mano. No nos gusta, naturalmente, pasar del reclamo laboral al reclamo de la ayuda social, pero lo tenemos que hacer, porque cuando vas al barrio, la verdad que la gente te dice que lo que no tienes es comida hoy. Entonces, estamos ahí para ayudar, amén de que somos opositores. Nos quedan un montón de temas, pero los charlamos en otro momento, si te parece, Nicolás. Cómo no. Muchas gracias. Nicolás Carrillo, dirigente de la CETEP y también referente del movimiento Edita aquí en la ciudad de Tandil, charlando de varios temas. Exactamente. Temas que tienen que ver con la organización propiamente dicha y también su mirada política.